Aquí estamos, en Vigo. Vamos a ver, ya que estamos aquí, si vemos un poquito la luz navideña, ¿no? Nosotros vamos a ver el fútbol, vamos a ver la luz, vamos a ver aquí Papá Noel y todas las cosas que se han inventado. Y ahí tenemos el árbol gigante, de 20 metros. Y nada más. Hemos venido al fútbol, pero ya que estamos aquí, pues nada. Navidad y a por los tres puntos. Vamos, rojos. No, 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 no. Tantas luces de Navidad, está bien, está bonito. Y han dado ahí, ¿eh? Se han gastado las peseticas en luces LED. Está bonito. Tiene ambientillo navideño, está muy bien, la cabalgata, un Cristo, para llegar aquí. Está como a tres kilómetros del centro. Y ya estamos aquí, en el estadio Abancabalaídos. Vamos a ver cómo es por dentro. Dicen que está un poquito ya, pobre un poquito haya pasado de años. Parece así por fuera, parece que tiene como una estación de tren o algo así. Pero bueno, vamos a ver cómo es por dentro, porque nunca lo he visto. Bueno, ¿qué más cosas? Ya se ve la alineación. Tenemos ya un poco la alineación. Estamos un poco con el eterno problema lateral derecho, ¿no? No se ha recuperado, parece Nacho Vidal, bueno, que está en el banquillo. Pero entra Moncayola, Vidal y yo ya sabemos que lo tenemos en casa. Moncayola es alzonao. No sé, no creo que sea la mejor solución, que un medio centro juegue lateral derecho. Pero bueno, Moncayola, las veces que ha salido lateral, pues ha cumplido. Ha hecho lo mejor posible. Y nada, vamos a ver qué se deparará. Esto de la alineación, lo que pensábamos. Pues, Adrián, acompañando a Chimi, Darko Oyer en el medio centro, Rubén a la izquierda, Roberto Torres a la derecha y la defensa, pues la titular. Estupiñant, Navi García y el Perocho. Perocho que hoy va a meter un gol. He acordado de lo que os digo. Y nada, que nos vamos para adentro. Habéis encontrado nuestra localidad. Venga, vamos a asojar. Quiero los tres puntos para Reyes. Venga, vamos a asojar. Interesante. Esto está muy vacío, señores. Quedan exactamente 19 minutos para empezar el partido. Quedan exactamente 19 minutos para empezar el partido. En este caso, partido aburrido. Ha habido ese casi de luz final, ¿no? De Rubén, que ha tenido ahí el fallo del portero. La tira con el play al poste, ¿no? Bueno, mala suerte. Pero, bueno, no hemos generado nada. Salvo esa jugada. Es un error de ellos. Ellos tampoco han generado mucho. Una jugada balón parado que hay que tener en el poste. Y alguna buena parada de Sergio. Pero, bueno, en general, el partido domina por el Celta. Sobre todo en el centro que ambos se están imponiendo. Y a Guaspa, sobre todo cuando bajas de TV, pues se están generando bastante ahí desequilibrio. Partido frío. En general, frío el ambiente. Frío el campo. Frío hace frío en todas partes. Entonces, nosotros estamos muy imprecisos. Muy pedido. Rubén está muy impreciso. Oyer muy preciso. Darko está desaparecido. Ha tenido ahí algún Adrián, algún detalle de calidad. Alguna cuerdecita. Es el que ha hecho. Torres ha hecho alguna cosita. Chimi ha desaparecido. Y atrás, pues bueno, Moncayola sufriendo un poquito con el resisto. Pero, bueno, lo está cumpliendo bastante bien. En defensa, David, que ha tenido ahí algún desajuste. Un córner que ha cedido. Y un par de balones que ha cedido mal. Y bueno, creo que nos falta creación. Nos falta fútbol. Nos falta un poco de intensidad. Como siga así la historia, creo que vamos mal. Todavía tiene que echar un poco más de punts. Un poquito empujar más. Ir a buscar más arriba. Pero, bueno, no está mal. La primera parte bastante igualada. El efecto, pues, que se le ve calizada. Pero también se le ve con nervios. Con inseguridad. La gente no anima. Está todo muy apagado. Y nada, vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Venga, vamos rojos. Por lo menos, se ha quedado un punto. Pero se puede los tres, por lo menos. Bien, Chimi, bien. Qué grande Chimi, qué grande. Nada, se acabó. Empate a uno. Un puntillo que, bueno, ni está mal ni está bien, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que analizar, ¿no? Primero, cosa es una. Cosa es Guerrero, ¿no? Que no se rinde, ¿no? Aunque el partido se haya puesto muy mal, con una... Me ha parecido en el campo un fallo bastante grande del Sergio Herrera. A lo mejor no. A lo mejor se ha adelantado bien y ya está. No lo sé. Pero me ha parecido que ha llegado tarde y que ha sido una cagada bastante considerable. Uno, eso es una que a partir de ahí, pues, bueno, creo que saca un equipo más potente, más lógico, más atacante. Es decir, ya sentada a Roberto Torres, creo que ya es hora. Si ha salido Robert Ibañez, aporta, por lo menos lo intenta. Quiere decir, por lo menos crea desequilibrio, desborde, intenta. Hemos jugado sin banda derecha. Yo creo que lo de Moncayola, de lateral derecho, yo creo que ya está bien, ya se ha acabado la broma. O sea, quiero decir, el chaval lo intenta, todo voluntad, fuerza, lo que tú quieras. Pero no puedes poner a un chico medio centro, jugar de lateral derecho en primera división. Yo creo que ya está bien. Lo tenemos que hacer mirar. No sé qué ha pasado con Lillo, cuál es el problema. Pero por muy mal que esté Lillo, por muchos problemas que ha tenido, no puede ser. O sea, ha tenido... Moncayola ha tenido todo tipo de problemas. De todo tipo y condición. Y otra cosa, no podemos tener un centro del campo tan poco creativo. No podemos poner Oyer y Darko, yo lo siento mucho, pero si queremos empatar a cero, pues vale. Está bien. Pero aparte de intentar empatar a cero, a lo mejor tenemos que crear algo. La opción Niño Pérez que ha salido, pues me parece más acertada. Siempre tiene que quitar a Adrián. Pero bueno, siempre tiene que quitar a Adrián, pues a lo mejor podemos intentar quitar a otro. Me parece, no lo sé. No lo sé. En general creo que no es una gris, pero como siempre, pelea. Y en cuanto al Chimi Ávila le meten dos o tres balones medio decentes, pues se genera gol. Y mira, ha metido muy bien. Centro espectacular, pero ha metido un gran gol. Partido fundamental no perderlo. Me mantenemos al Celta a esa distancia de nueve puntos, que es muy importante. Y nada más, esto hay que seguir peleándolo sin tratar limar las perezas. Es un partido incómodo, un partido donde hemos sacado la cabeza de algo que yo ya, después del 1-0, la cagada de Sergio Herrera, pues creía que no teníamos nada que hacer. Pero mira, un puntito, porque esta de la zona no se rinde, muy peleón, muy guerrero, pero creo que hay cositas que tenemos que ir, me parece, que hay que ir afinando. Yo creo que son cosas que ya empezar a reflexionar. La banda derecha, con Moncayora y Torres, me parece un chiste malo. A mí, hay gente que le parecerá estupendo, pero bueno, muy bien, por lo menos la segunda parte está un poquito mejor. Bueno, que nos vamos, que nos echan. Venga, vamos.